Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateo rafaelino. Es el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas. El Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos se convierten en la esencia de la superación. El Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa 658 del Polideportivo. Y bueno, de a poquito vamos volviendo a la normalidad. Aquí en la ciudad de Rafaela, donde todo, gracias a Dios, está calmo. Y muchas de las actividades deportivas comenzaron, así también como los gimnasios, a estar en activo entrenamiento. Bueno, nosotros todavía no tenemos, obviamente, eventos deportivos, así que seguimos repasando la vida, la carrera y la trayectoria de los deportistas nacidos en Rafaela, de los deportistas rafaelinos, que nos han dejado en lo más alto en cada una de sus disciplinas en el mundo. En este caso, esta semana vamos a estar hablando de boxeo junto a Tito Giovannini, quien fue campeón mundial de boxeo en la categoría crucero. Creo que el boxeador más importante que tuvo la historia de Rafaela, así que vamos a estar charlando un poquito con Tito BioSky. Pero, por supuesto, en este programa, como siempre, agradecemos a todas las empresas y los sponsors que nos siguen acompañando, que nos siguen apoyando en esto de difundir el deporte de nuestra ciudad, como son, por supuesto, los chicos de Óptica Luz en Avenida Santa Fe 244, a las chicas de Mona Lisa, a Vicky y a Pauli, que todas las semanas me eligen el outfit para mostrarles a ustedes, hace muchísimos años que nos acompañan allí en Casiolo 10 y también podés comprar a través de su tienda Nube. Hoy me traje estilo monocromático, todo negro, este busito holgado de lanilla, realmente divino, con esta babuchita, cintura alta, súper cómoda, con estos bolsillones. Así que muchas gracias, como siempre, por elegirme el look todas las semanas. También tengo que agradecerle, como siempre, a las chicas de Beauty Estética Spa y Salud en Urquiza 275, bueno, que me hacen masajitos, a Flor, que siempre cuida la estética de mi cuerpo, a José, que me hace las manos también. Así que un beso muy grande a todas las chicas de Beauty, al gimnasio Endoshin, que ya también abrió sus puertas para empezar a entrenar en Uruguay 28, a Roxana de Peluquería Unicet en Boulevard Le Mans 1374, realmente divino, me hizo esta media trenza cocida y como siempre me cuida muchísimo el cabello Roxana. Así que, bueno, realmente vayan a Angelique Peluquería Unicet, que tiene unas promos geniales. A los chicos de Judy Calzado, que siempre están terminando mi outfit todas las semanas en la Valle 154, que hoy me vine con estas botas súper cómodas, divinas, recalentitas, con un taco genial también, que podés encontrar toda esta colección magnífica allí en Judy Calzado para vos y para toda tu familia. A las chicas, en realidad a la gente del Emporio del Peinador, pero yo tengo que saludar a las chicas siempre que me atienden, genial, a Luzmila, Silvia, y a todas las chicas del Emporio en Saavedra 80, que bueno, ahí encontrás todos los productos para el cuidado de tu piel, de tu cara, maquillaje, todo para el peinador. Así que muchísimas gracias a la gente del Emporio. Por supuesto, a los chicos de Mate L y M, que los encontrás en las redes, Mate-L y M, que me voy a tomar un mate calentito, ya, 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 con estos mates divinos, y todos los accesorios para tomar ricos mates en el invierno. Y a la gente del Vivero Los Robles, en Avenida Ángela de la Casa 248, que siempre, bueno, decoran nuestro estudio y cuidan mis plantitas. Así que a todos ellos, muchísimas gracias. Comenzamos este programa, como dijimos, hablando de boxeo con el gran campeón que tuvo nuestra ciudad, Tito Giovanini. En Avenida Santa Fe, esquina Mosconi, encontrás GOM Plástica. La buena atención de siempre, más la comodidad de estar en un espacio amplio, con la mayor variedad de productos para tu hogar, oficina, comercio, industria o campo. Estacionamiento propio, GOM Plástica, donde siempre hay más. Te podés enterar de todas las novedades en nuestras redes. Comenzamos repasando un poco la vida y trayectoria de Néstor Tito Giovanini, quien hoy radica en la ciudad de Córdoba y tiene su gimnasio de boxeo, pero que, por supuesto, fue uno de los más grandes, si no el más grande boxeador que tuvo nuestra ciudad, nacido aquí, por supuesto, en Rafaela. Con el gran campeón que tuvo nuestra ciudad, hablamos de uno de los grandes campeones del boxeo argentino, junto a Tito Néstor Giovanini, para charlar un poquito de lo que fue su vida y su carrera. ¿Cómo andás, Tito? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a toda la gente de Rafaela. Un saludo para vos. Gracias por acordarte que Rafaela tuvo un campeón del mundo. Eso que voy todos los meses a Rafaela, tres o cuatro días, pero tranquilo, acá en Córdoba. ¿Qué estás haciendo hoy de tu vida? Ya después de tantos años retirados, ¿te estás dedicando a gimnasios de boxeo? Sí, estuve 16 años acá en la Casa de España con Nicolás Cruz y Massimiliano Blanchino. Bueno, después de 16 años en la sociedad se rompió, como siempre pasa en todas las sociedades. Y bueno, después me fui a un club y ahora estoy en un gimnasio de una venida patria, contratado. Y bien, pero ahora no estoy haciendo nada. No, obvio, obvio. Pero bueno, hasta antes de esto estabas dedicándote a dar clases a los chicos. No inventé, hice boxeo aeróbico, que es un boxeo para... Porque hay mucha gente que le gusta el boxeo, le gusta hacer guante y no le gusta pelear, no le gusta subir arriba de arriba. Hay gente que... Hay chicos que tienen casi más de 12, 13 años que van, hacen guantes, como no suben arriba de arriba. Es de recreación y se usa mucho para bajar de peso. Bueno, vamos a empezar a charlar un poquito a recordar tu carrera boxística y además a conocerla un poco, porque bueno, obviamente el tiempo ha pasado y las nuevas generaciones por ahí no conocen tanto de boxeo, sobre todo teniendo en cuenta que lamentablemente hoy el boxeo hace tiempo ya que en Argentina bajó mucho su nivel, ¿no? Mirá, yo siempre lo digo, yo tengo un par de grupos, amigos, Pepe Balvin, que es campeón del mundo, Mario de Marcos de Rafaela, Castro, bueno, pero esa fue la época nueva. Yo creo que siempre dije que desde que se fue Tito Lecture el boxeo murió acá. Claro. Todos los promotores que hay ahora lo hacen por negocio para ganar los 500 dólares o los 500 dólares. El boxeo era de una paga. Mi sueño, yo cuando empecé, digo, ¿cuándo será que voy a pedir en el 1? Como decir, un tipo que era ser artista, piensa, ¿cuándo estaría en Buenos Aires? Y yo era ir a una paga y la adrenalina que te daba dos, tres días antes cuando se llamaba gimnasio y si vos no peleabas siete, ocho veces en una paga, tú no te sacabas. Tenés diez peleas ganadas, no te llevo. Tenés diez peleas perdidas, te llevo. Porque hacían la campaña de la autobusión. Está bien, esto es un negocio, ¿no? Pero bueno. Contame, bueno, contame un poco. Obviamente vos naciste, obvio, aquí en nuestra ciudad en 1961 y ¿cuándo empezaste? ¿Vos ya de chiquitito te gustaba el boxeo o hacías otros deportes? ¿Cuándo empezaste a sentir, digamos, la pasión por el boxeo? No, yo iba a la escuela Colón, iba a hacer gimnasia al Club Esportivo Norte, iba al basque, en el futbol esportivo. Pero el boxeo lo miraba así en años setenta, lo veía mucho a Carlos porque era amigo de la familia, había peleado en Rafael, a mi viejo lo había dirigido cuando fue la primera pelea en Monzón de Carlos Monzón y en Rafael en Menur. Sí. Y lo veía acá. Pero lo tenía ahí, acostado, viste, jugaba al fútbol, qué sé yo, y bueno, en años, yo mejor dicho, cuando mi viejo iba a Buenos Aires a llevar a mi hermano a cantar, acá en el siete, acá en el nueve, mi hermano Julio, siempre iba a la una par los sábados y él me traía guantes, se fue mi viejo, partió y nunca le pregunté por qué hacía eso. Claro. Yo tenía un rino aquí en casa y hacíamos guantes con todos los chicos en el gimnasio, con Jorge Muriel, que es concejal ahí, con Jorge Tornengo. Claro, mira, sí, sí. Con todos los chicos hacíamos guantes y nada, pero nunca se me dio y un día hicimos guantes con un chico, un amigo de mi hermano, le pegué, lo tiré, después hicimos guantes en una quinta de mi viejo con un tipo que había sido boxeador y también lo tiré y un día me hizo un domingo, otro domingo comíamos asado cuando se podía comer asado en esos tiempos. Me dice, ¿cómo poner los guantes? Pero yo digo, acá era el perro, le digo, para no enojarse. Y bueno, y estuve por todos lados. Y yo tenía 17 años, recién cumplido. Ah. Y bueno, y al lunes me hice un chico al gimnasio. Y bueno, me empecé, fui al gimnasio y luego me decía Miguel Ángel Rosales, que fue el técnico mío que fue el tipo, la persona que me llevó en los primeros pasos, y Alfredo Charras, que estaba en el menú. Sí, Alfredo, mi amor. Claro, y empecé a ir a hacer la gimnasia, a saltar las sogas, fui a mi casa, seguí saltando las sogas, aprendí a las dos días, ya la semana hacía aguante con todo. Entonces un día mi viejo venía por el problema y paraba frente de la escuela con uno donde yo estudiaba, ya había terminado. Y me dice, ¿por qué querés bocear? Papi, quiero ser campeón del mundo, le digo, como monzón, como amigo, le digo. Mirá que difícil, tí, te va a tener esto, esto, y... No, papi, lo había logrado, y lo logré. ¿Y vos ahí empezaste a tener una mucha disciplina, digamos, a empezar a entrenar, a levantarte temprano, a correr, a hacer sacrificio como deportista? Yo lo agarré como un trabajo. Gracias, lo agarré como un trabajo gracias a mi familia, ¿no? Porque yo no trabajaba. Porque cuando uno tiene que hacer changos, trabajar 8 horas parado, no puede correr la mañana y correr la tarde. Yo estaba, gracias a mi familia, que me tenía mi plato de comida, mi vitamina y todo, y yo me tenía que practicar nada más. Y escuchá, Betito, y bueno, y ahí, ahí, a esa edad, enseguida empezaste a, primero, obviamente, peleas amateur, y enseguida conseguiste peleas profesionales por tus contactos con, con Monzón y, y con otros. No, 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 yo cuando empecé el boxeo, ya la, se peleaba, brusa con Monzón, por eso, se peleaba con Tito en octubre, y se dividió, todo el boxeo en el país. Claro. ¿Te da cuenta? Toda la gente que peleaba con la gente de brusa, no podía entrar en una parte, y Benutra bajaba con brusa. Y bueno, ya empecé, ya me vieron de Rosario, la comisión boxeada, Reciquilón, y ya me mandaba los campeonatos, 81, 82, 83, y ya había elegido Adido, campeón de la provincia. Sí. Y cada vez que tuve que pelear por el campeonato después, en el 83, con un Steinbach, en paz de cambio, también le gané, y bueno, y después fui campeón argentino en Mendoza, soy campeón en Buenos Aires, que me robaron, y bueno, llegó un momento que me ocurrió vamos a ser uno profesional, le digo, cuando yo me fui profesional, era muy joven, tenía 24 años, hice profesional, debutó en Mortero, empezó la carrera 84. Andor Química, productos de limpieza de primera calidad al precio más conveniente. Dimas Mateo 845, pedilos al WhatsApp 3492-601-946. Super Mundo, siempre juntos. Descarga la app Super en Casa. Desde tu celular, busca Super Mundo. Llená el changuito y te lo enviamos sin cargo. Super Mundo, siempre juntos. Simpress, créditos a comercios y personales, tasa fija en pesos, con aprobación inmediata. Solicite promotor al 427-39. Ciprés, San Lorenzo, 137, Rafaela. Seguimos repasando la vida de este Pugil, que fue realmente super campeón en la década del 80 y del 90, saliendo campeón provincial, argentino, sudamericano, y por supuesto, también con el título del mundo. Vos te retiraste en el 2000. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿40? 29, 40. Bueno, más o menos, 40, por eso te digo. Sí, fui a pelear a Norteamérica porque quería que ganaba y me hicieron una... Bueno, me rompí la mano y me llevaba. ¿Eso iba haciendo que vos estés sin ganas de pelear o te la aguantabas y seguías para adelante? No, no, yo por ejemplo, yo cuando fui a Alemania tenía fisurado la mano, me fisuré un mes antes, entonces me trabajé el doble la mañana y la tarde, hicimos guantes con Marcelo Domínguez en Alemania cinco días y peleamos así. ¿Y te la aguantaste siempre? ¿Sufriendo la mano y todo o le diste para adelante, digamos? Fue una rama, me enganché en un dedo, en un codo y seguí llorando el rincón, me acuerdo, y mi hermano me pegó una cachetada y me dice, mira, loco, de acá, hay que llevar el título a Rafaela y a tu madre y deja de joder. No me olvidé. Haciendo un recuento un poquito de la carrera, entonces, en el 84 empezás, digamos, como profesional, te estoy hablando antes de llegar a pelear por los títulos del mundo, ¿salían a pelear en ese momento campeonatos americanos, sudamericanos, iban por distintos lugares de América peleando? Yo me hago profesional cuando en el 84 había 10 medios pesados en el país que se iban a hacer profesionales y le gano, le gano y con tiempo y me hago enseguida. Y bueno, empecé a calar en el ranking hasta que llegué estaba décimo, peleamos ahí, peleamos, hasta que fuimos, llegamos hasta el cuarto, peleamos con el tercero contra Rodríguez que era de Rosario y Legano, paso tercero, en ese tiempo era Violín Salgado, campeón, primero estaba Casinto Fernández y tercero, Zurda Fernández que falleció hace un par de meses y yo, mi familia éramos amigos de Carlos Monzón, el viejo, hablamos a Carlos y me agarra él, peleó a Rafaela como tal Ferraro. ¿Carlos que agarró como manager o como entrenador o las dos cosas? No, entrenador, ¿sabés qué pasa? Que en ese tiempo Monzón estaba bien visto en Buenos Aires y estar con Monzón era una pantalla. Ay sí, por supuesto, era de imagen, estaba con el campeón, con el número uno, digamos. Pero antes había peleado seis veces seguido en algún par del año ochenta y cinco. Peleó desde mi fondo de Falucho Laceal con Zapata y gano y ya cuando yo bajo de Ríos ya me llama Tito Lecture y me dice que tiene muchas condiciones. Si usted consiga más la chance el año que viene dentro de un año que siempre recuerdo que nunca fui, tenía que haber sido campeón del mundo con Tito Lecture y no lo pude lograr. Sí, logré el campeón del consejo, ¿no? Con Tito Lecture que le gané el campeón olímpico en Italia. Sí. Me hubiera gustado ser campeón del mundo con Tito Lecture. En el noventa también peleaste por un título del mundo pero ahí fue con medio pesado con ochenta y dos kilos. Claro, esa pelea sale porque yo estaba era campeón del consejo. Claro, antes era el Mundial Junior en ese año se habían puesto. Sí. Estaba el campeón del uno al diez le pico a la gente y del día del treinta llegaba el segundo campeón que era yo que decían el Mundial Junior ahora es internacional. entonces yo había peleado con Cruciani que le ganó por lo que había sido campeón en Italia defiendo con campeón africano Besa le ganó por punto defiendo punta al Camunga en noviembre eso fue el ochenta y ocho. Estaba platicando con Rafael me dice el título de lectura me dice bueno vení que tenemos que pelear por Finlandia no sé por dos entonces bueno me voy para Buenos Aires yo paraba en la bancaria de Buenos Aires gracias al señor Ballinas que siempre le agradezco pero tengo que ver mucho 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 que ver en mi carrera pero me concentro desde quince días me llamo a la oficina ese tiempo estaba cerrado uno tanto practicábamos en la federación de los que tenía dos y bueno yo no pero Rafael le dice porque el rival es zurdo me dice y los zurdos no peleamos no no hay problema con los zurdos no peleamos porque es pegador y es difícil así ese diferente mal me dijo la pelea tenía que elegir no pelea con el once yo peleé elegir del día al treinta yo no hice enterín que voy a Rafael necesitaba una vía celular hasta el octubre llamaba a mi casa hablaba con mi padre mi madre y me dice veníte alguno urgente que hay un eliminatorio en Australia bueno no voy para allá bueno y se hace el eliminatorio en Australia que ahí le tuve una paliza tremenda al australiano me acuerdo ese viaje ese viaje fue hermoso nunca me olvido de ese viaje Australia lo que era un país nuevo sí el vuelo transpolar para abajo me acuerdo que me salió a las 12 de la noche del día miércoles y llegamos el viernes a las 6 de la tarde y bueno el primer entrenamiento que fue sábado levanté a las mañanas a las 7 a correr fíjimos a las 3 de la tarde hice 5 golones de guanto y salí con el 68 que le bajó había bajado 5 kilos en el viaje esa pelea no se vio acá en el país en Endo Gym Electro Fitness Rafaela lo último en entrenamiento desde Europa solo 20 minutos dos veces por semana resultados comprobables Endo Gym Uruguay 28 seguinos en las redes como Electro Fitness es Rafaela Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafaela entrenamientos juegos amistad y encuentros acercate al club Escuela de ajedrez del Centro de Empleados de Comercio Rafaela Bici Peretti innovación y originalidad visitanos en Falucho 134 teléfono 501 100 Face Bici Peretti SA recordá que la bici también nos mueve seguimos en estos programas especiales repasando la vida de los íconos deportivos que dio nuestra ciudad en este caso hablando de boxeo junto a Néstor Tito Giovanni y repasando lo que fue la gran historia de este púgil Rafael Dina bueno bueno volviste y te preparaste durante tres años y en el 93 pudiste salir campeón pero ya ahí en tu categoría tranquilo ahí estabas bien físicamente cuando vuelvo a Argentina yo tenía que pelear defender el título internacional segundo el consejo sigo practicando de Rafaela enojado yo estaba loco vos ibas y venías a Rafaela digamos no te instalabas en Buenos Aires yo me concentraba en Rafaela cuando tenía que salir un millón para Rafaela dos meses tres meses antes de esa pelea yo ya estaba rankeando todos los rankings en ese tiempo no estaba en la OMB todavía claro la consejo la asociación y la fin eran tres organismos que había tres uno estaba campeón uno estaba tercero uno estaba cuarto no sé qué eso se hablaba que iba a pelear con un tal William y después no sé el otro no me acuerdo nuestro nombre a la semana me llama y dice pedíte urgente peleamos con André no va al australiano no va al jardín le digo no y yo no va y con la paniza que le dimos que va a ir está todo cortado y bueno me voy para Buenos Aires me concentro estuve 15 edades concentrado y después voy a pelear a André me voy para Rafaela sigo practicando y si no vamos a pelear me llama en noviembre me dice pedí en una parte estaba cerrado me acuerdo ese noviembre dice pelear en diciembre creo que no recuerdo si el día o doce ese día peleaba el Puma Arroyo con Motora Castro y se peleando habló el fondo con él y vos peleás con Roblé entonces me fui para Buenos Aires pero yo gano por knockout en el cuarto no en el segundo bueno ya me volví al gimnasio algunas padres empezaron a hacer guantes como ayudarlos porque siempre te ayudás viste y yo te ayudé y te ayudaron y bueno viajamos y me dice cuando yo bajo de una parte me agarra Cherkin y me dice mira Tito ya está la pelea para el 28 de febrero en el 90 ¿con quién? la pelea la compró Von Aaron que está con De La Goya ahora y la hace en Atlantis y bueno ahí me enteró todo yo ya estaba antes de la pelea ya cerrado entonces llegaron me quedé una semana y nos viajamos a Italia vine bueno me fui a Santa Fe llegué a Rafaela me pasé la fiesta practicando en triple turno con el negro y bueno ya el 90 creo que el 34 fuimos todos ahí fuimos todos Quelo Rosales mi viejo Danilo yo y luego Danilo un día estábamos en la unión 9 de julio y me dice Tito no sé si él sabía que se había suspendido para el 30 de marzo una misma como me lo dijo por allí me dice si nos tiran la pelea a un mes más no van a ganar ¿por qué? me dijo Nero porque estaba muy flaco y así fue el lunes se había postergado para el 30 de marzo a veces te juegan con la ficha siempre que vos te tiré abajo viste te vas con él y bueno Tito me dio una semana de descanso le dije digan al profe le digo que no me vaya a buscar para el negro me voy a buscar mi casa para correr y bueno y volvió la semana y empezaba lo mismo y di la categoría bien y bueno me ganó bien no sé si me ganó bien me metí una mano y no me pudo recuperar y me pudo recuperar sí, sí, sí pero después enseguida volviste a tu a tu peso y seguiste peleando digamos en lo que vos te sentías cómodo y después seguía practicando cuando estábamos en la cancha de Quilma ya atrás de la tribuna y bueno hacía 18 meses que estaba practicando corriendo todos los días bueno entonces sale estaba el padre de barrio que en ese barrio el padre manejaba con Rivero la federación y una pelea y se quiere pelear en un crucero ¿con quién? con un chico que tiene 5 peleas ¿quién es? Marcelo Domínguez ahí lo colocó Marcelo y bueno o sea más joven digamos ahí empezaba él sí, sí tenía 5 peleas y me decía mi hermano de la federación de la ejército me dice acá hay una pelea me dice con Marcelo Domínguez ¿quién es? me dice pero peleamos en crucero ¿te animás? ¿hasta cuándo? hasta 86, 200 la bajada bueno, digo no es drama cerrala pero ahí sale la pelea para el campeonato mundial de la OMB era ahí estaba muy bien y vos por más que habías perdido el título argentino quedaste segundo en el ranking ¿cómo la conseguiste? ¿sabés qué pasa? después de esa pelea yo sabía que había algo o iba Domingo o iba yo el que ganaba pero me dijeron que era muy joven no lo iban a dejar a pelear o sea como me dijeron para el hermano tenía que pelear elegir entre los 10 me elegí a mí claro yo me elegí que por las peleas que tenía en Italia que venía de perder que venía 18 meses sin pelear entonces por eso me elegí a mí claro ¿te das cuenta? sí me gusta me voy para Buenos Aires un mes voy a ir una semana para Rafael y me fui tres semanas le digo a mi vieja vuelvo una vez un tron hasta la voy a la radio espérenme que vuelvo con el círculo bueno me concentro me fui 45 días ahí me rompo la mano un día me dice hijo si vos querés ir anda me empecé a llorar viste estábamos desayunando digo me pasan todas entonces mi hijo me dice papi si vos querés ir andá ya que es jodido esperá con eso la mano no papi vamos a ir y le voy a ganar ya de tranquilo un día más acompañando el desarrollo y bienestar del departamento castellanos Alcides Calvo, senador provincial HB Maquinarias Más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales Plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados Almacenaje de granos y harinas Extrusado y prensado de aceite y expeler www.hbmaquinarias.com En el Sener Pinturas ampliamos nuestra atención al público De lunes a viernes de 9 a 12 horas Y de 14 a 19 horas Sábados de 8 a 12, 30 horas Envíose sin cargo El Sener Pinturas Calidad que pinta bien Néstor Tito Giovannini como siempre decimos Fue uno de los grandes púgiles Que tuvo la provincia de Santa Fe Con la posibilidad de salir campeón del mundo En dos diferentes pesos Hablamos de medio pesado Donde tuvo esta oportunidad Y no se le dio Pero si lo consiguió en la categoría crucero En el año 93 Y además revalidando el título en el mismo año Así que podemos decir que en ese año Salió doble campeón del mundo por la OMB Que además obviamente después Tuvo una gran carrera con muchísimos títulos más Seguimos repasando un poquito lo que fue La vida de Tito Y ya despidiéndonos en este bloque ¿Y vos te imaginaste que yendo de punto podías ganar igual? O sea, vos ibas a noquearlo Pero bueno, terminaron los 12 rounds Y pensaste que podías llegar a ganar Porque viste que cuando uno siempre va de punto Es más difícil Que los jueces siempre le dan al local Mejor yo Fui en pelea porque ya había la chance Sí Cualquier bochador va Claro, obvio No me pagaron nada No creas que gané fortuna Sí, sí Era elegido No era primero Yo tenía fe Tenía fe en mi velocidad De pierna De mis manos Yo cuando llevo en el 11 round Me acuerdo que En el 11 En el 10 No en el 11 Ahí le cuentan dos puntos Y le gano por paliza Sí, sí, sí Pero ahí ya no te entrenaba, Monzón No, no, no Ahí usted vos entrenabas, digamos, acá Con el grupo acá Yo pasaba acá con Julio Durante Que sí me ayudó Le mandé un saludo Y después me iba a Buenos Aires Estaba con Andrada Se le pagaba una comisión Y después subí a mi hermano Porque mi hermano me conocía Y bueno, yo no sé, no Digo, la peli está ganada, Julio, ¿no? Sí, pero no te quedé Yo teníamos un gallego Que era traductor Que me daba la tarjeta Claro Y le digo, pues está ganada Sí, pero no te quedé, Tito Y sí, no te tenías que quedar, obvio Sí Está ganada Y bueno, qué vas, bro Está ganada la peli allá Yo ya la sentí acá Está ganada la peli Bueno, te quedé, me dice Bueno, salgo a caminar Hacer un poquito de pierna, qué sé yo Pego un par de manos Trabo, porque me voy a ir a la mano Fue pasando Y me descuentaron un punto Bajaré porque yo vine Y bueno, le gano lejos Y cuando terminé la pelea Me devoró, estaba muerto Porque me llevaba como 10 kilos de ventaja Claro 10 kilos de ventaja El tipo venía a bajar Porque él había sido campeón de mundo Con 90 kilos Cuando la bajaron 87 Bajaron 4 kilos Y se bajó la balanza Se tomaría a comer Claro Yo peso 82 kilos Sin practicar los días Te aseguro que el otro día Pensaba en 90 o 200 90 o 200 Claro Yo me acuerdo que el otro día No podía levantar de la cama Me había agarrado Me dolía Y después a pesar de las operaciones Y de tener la mano mal Seguiste, seguiste varios años más 7 años más Desde eso, del 93 Que hoy, ahora, este año Se cumplen Ahora, en junio El 27 de junio Se cumplen 26 de junio 27 años 27 años El 26 de junio Y después tuviste la revancha Con el mismo en noviembre Claro Yo fui a Rafael Enseguida 6 meses No, me obligaron Para un Rafaelino Salir campeón del mundo En esa época Donde realmente El boxeo Se vivía De otra manera Como vos lo dijiste Y una lástima también Que no Que murió El boxeo Por así decirlo De alguna manera Y que no hay Nunca más hubo Otro Tito Lentura Y ya en tu época En los últimos años Ya vos sentiste La decadencia Del boxeo En la Del 95 en adelante Digamos Ahora lo agrandó Fue siempre un negocio Pero ahora es más Ahora es más Una pena Pero bueno Obviamente Me imagino Que el boxeo Dentro de Todo lo que has vivido Te ha dejado Cosas muy 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 lindas Ni hablar Me imagino La experiencia De viajar Por el mundo De conocer Todo eso Que realmente Es único Fueron 15 viajes Tremendo Si volverían A hacer Que quisiera Hacer lo mismo Muchas veces Me pregunta la gente ¿Lo volvería a hacer? Sí que lo volvería a hacer Porque Fue mi vida O sea Mi vida Es hermoso Si uno lo hace bien No es hermoso Sí, sí Por ahí está ahí arriba Pero cuando vos perdés No hay nadie ¿Y por qué no te quedaste A vivir en Rafaela? ¿Por qué te fuiste a Córdoba? ¿Por algo en especial? No Porque Estaba de nuevo Con la chica Sandra Ah Es la madre de mi hijo Ella estudiaba Acá Kinesiología Y bueno Me levanté un día Creo que La Reyes Del 94 Del 96 Y mi hijo me dice ¿Qué vas a hacer? Voy a vivir a Córdoba Me vine Ah O sea La mitad más o menos Ya cuando estabas Digamos En los últimos Cinco años De tu carrera Te fuiste a vivir a Córdoba Digamos Sí, sí, sí Me vine Ya me radiqué acá Y bueno Ya Y te quedaste Y estás cómodo ahí Pero seguís manteniendo El contacto Con Rafaela Todo el tiempo Sí, sí, sí Yo antes de contar A mi hija en vida Iba a 140 días Dos meses En diciembre y enero Pero ya ahora Para mi hermana sola Voy a ver Se para la fiesta Y voy todos los meses Tito Quería acercarme a vos Saludarte Y bueno Obviamente recordar El gran campeón Que has sido Y todos estos años Que has vivido realmente Bueno Obviamente Anécdotas Impresionantes Junto a Obviamente Carlos Monzón Vos mismo lo dijiste Tito Lenture Y todos los grandes boxeadores De la época Del 80 Y del 90 En ese grupo Obviamente Entre los campeones Del mundo de Santa Fe Entre Monzón Coyi Vázquez Valdomir Maidana Obviamente Estás vos también Tu nombre En lo más alto Del boxeo Santafecino Que nos ha dejado Siempre éramos cinco campeones Sí Conzón Cuello Vázquez Coyi Yo ¿Qué te puedo decir? Lo que hice Hacer desde chicos Ser campeón del mundo Lo logré Gracias a mi familia Hay mucha gente Que me ayudó Rafaela Muchas gente Muchas gente Estoy contento Que estoy bien No me dejó En esa escuela Las manos Nada más Sí Las manos Obvio Sí, sí Estoy feliz En Córdoba Feliz con mi hijo Vivir acá tranquilo Y bueno Logré lo que yo quería Ser campeón del mundo Seguro, seguro Y ahora Seguir relacionando Con el boxeo Desde otra manera Te dejo Y te prometo Que nos volvemos A encontrar Y seguimos charlando Porque bueno Obviamente Los tiempos de la tele Son tiranos Y se nos van acortando Pero te mando Un beso grande Y nos volvemos A encontrar muy pronto Bueno Gracias Un saludo Para toda la gente De Rafaela Que la tengo en el corazón Y bueno Cuando pase todo esto Esta locura Porque para mí Esto es una locura Lo que está pasando Podría ir para allá A encontrarme con todos Mis amigos Que están Rafaela 3 o 4 días Saludos para toda la gente Un abrazo Y un beso Estamos cerca Estamos cerca Porque sabemos Que son momentos Difíciles Y queremos Que cuenten Con nosotros Estamos cerca Porque aun cuando La distancia Parece enorme Hay gestos Que nos unen Estamos cerca Porque ellos Son los mejores Haciendo muchas cosas Porque son Los más rápidos Los que tienen Más experiencia Y porque ellos Son únicos Estamos cerca Porque sus necesidades Son nuestra prioridad Estamos cerca El programa municipal De asistencia Y acompañamiento De adultos mayores En 2020 Cumplimos 70 años Llevando lo mejor De nosotros A toda la Argentina Y el mundo Una empresa De familia Ahora tus compras Del súper La podés hacer Por Pingüino Web Ingresá a Pingüino.com.ar Y empezá a comprar Todos los productos Del súper En tu celular O compu Podés retirarlo En sucursal O te lo llevamos A donde quieras Así de simple Pingüino.com.ar Supermercados Pingüino Estamos con vos Nos vamos De este polideportivo Recordándoles Nuestras repeticiones En cablevisión Pero además Nuestras redes sociales Nuestra Instagram Nuestra fanpage Donde tenemos Juegos Sorteos Interacciones Con ustedes Donde subimos El programa Y donde además Estamos todas las semanas Charlando con algún Protagonista del deporte También de nuestra ciudad Vía obviamente Instagram Live Así que los esperamos En nuestras redes sociales Y en nuestras repeticiones Aquí en Somos Rafaela Y si no Como siempre Nos volvemos a encontrar El miércoles Que viene A las 22 Por Somos Rafaela Ahora sí Chau chau Nos vamos Música 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 Música